Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí pues está haciendo mucho frío, pero ni modo, así se tiene uno que levantar sus queseres. Yo ya llené la lavadora, ya voy a empezar a lavar, aprovechando que hay mucha agua. Y voy a recoger los cuartos, es lo que hago siempre, recoger los cuartos, lavar los trastes. Voy a hacer unas albóndigas que se antojan ahorita con el frío, así con caldito, con verduras. Acompáñenme. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un poquito pan molido para que al momento de echar las bolitas de carne al caldo no se deshagan. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. 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 Bye. Bye. Bye.